Meditación matinal para el 21 de octubre Se escondieron y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Génesis 3, versículo 8 Martín era otra persona, el hombre que salía todos los días por la mañana a correr oyendo música el vecino educado que saludaba a todos, el jefe atento que siempre tenía una palabra de ánimo para sus empleados el padre afectuoso, el marido cariñoso ya no existía más en su lugar apareció un hombre solitario, cerrado y triste nadie entendía lo que pasaba, ningún miembro de la familia, ningún empleado en el trabajo ningún vecino, nadie, solo él la noticia explotaría en cualquier momento, era solo cuestión de días ella había jurado hacer un escándalo frente a la casa de su familia si él no reconocía al hijo que tuvo con ella si las amenazas se hicieran realidad, todos sabrían la verdad la ansiedad lo carcomía por dentro, como un violento cáncer su mente, pasaba todo el día pensando en una solución una salida, pero no la encontraba sería demasiado la vergüenza, que hacer pensó en huir pidió ser transferido en el trabajo pensó en quitarse la vida llegó incluso a considerar cometer un asesinato y en esa búsqueda insana de una solución humana dejó de vivir, sin nunca haber muerto eso es lo que hace el pecado te quita la vida sin matarte el sentimiento de culpa es una de las más poderosas fuerzas de la mente humana hiere, paraliza, destruye en el caso de Martín lo llevó a la desesperación en el caso de Adán y Eva los llevó a esconderse de la presencia de Dios el sentimiento de culpa que te lleva lejos de Dios es la peor consecuencia del pecado y el enemigo aprovecha para susurrarte al oído huye, huye mientras estás a tiempo porque lo que tú hiciste no tiene perdón mira lo que hiciste el texto de hoy muestra dos verdades la primera es que el sentimiento de culpa lleva al ser humano lejos de Dios la otra verdad es que por más que el ser humano huya Dios va detrás de él y no existe lugar en este universo a donde puedas esconderte de tu padre que llega a ti diciendo hijo, ¿dónde estás? vuelve a mí porque yo te amo soy tu padre te doy mi perdón cuantas veces lo necesites hoy, al comenzar un nuevo día procura oír la voz de Dios y aprende la lección de lo que le sucedió a Adán y a Eva quienes oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto a Adán y a Eva que ya no hemos visto se convierte,